No es necesario inscribirse en un gimnasio o adquirir equipos costosos para mantenerse activo. Hay alternativas gratuitas para ejercitarse. Por ejemplo, caminar requiere únicamente tiempo y motivación. Esta actividad no solo puede ayudar a perder peso, sino también a mantenerse en buena forma física. La cantidad de peso que se puede perder caminando varía según cada individuo. Estudios han evidenciado que los hombres suelen experimentar una pérdida de peso más rápida que las mujeres al practicar esta actividad. El simple acto de caminar no garantiza resultados. No existe una cantidad de pasos o kilómetros que se deban cumplir diariamente para perder peso. Estante en aconseja, si normalmente das solo 3.000 pasos al día, no intentes dar 10.000 pasos de inmediato al día siguiente. Esto puede resultar desalentador. En cambio, trata de aumentar gradualmente como dar 5.000 pasos diarios durante una semana y luego aumentar a 7.000 la semana siguiente. Una estrategia efectiva para la pérdida de peso es practicar caminatas con intervalos alternando entre periodos de ritmo acelerado y más relajado. Un estudio reveló que intercalar 3 minutos de caminata rápida con 3 minutos a un ritmo moderado no solo mejora la condición física, sino que también ayudaba a regular sus niveles de azúcar en sangre y reducía la cantidad de grasa corporal. Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar 2 o 3 sesiones de caminatas por intervalos o caminatas más cortas pero intensas cada semana, junto con un par de caminatas de 1 hora de duración y otras más cortas pero de intensidad moderada.